Tras la batalla de Pavón en 1861 y la posterior incorporación de Buenos Aires a la nación, la estrella de Urquiza comenzó a eclipsarse. Su negativa a apoyar los levantamientos federales de los montoneros del Chacho Peñalosa y Felipe Varela contra la política del puerto de Buenos Aires y al apoyo a las fuerzas del general Mitre en la guerra del Paraguay no hicieron más que aumentar su desprestigio y generar fuertes rechazos entre sus comprovincianos. El abrazo a Sarmiento, el principal responsable de la muerte del Chacho, sería la gota que colmaría el vaso. El 11 de abril de 1870, un grupo armado que respondía al caudillo montonero Ricardo López Jordán irrumpió en el Palacio San José, al grito de, muera el traidor Urquiza. Fue el merecido final de este controvertido protagonista de la reorganización nacional.